Esta noche vamos a conversar, vamos a hablar con el inspector jefe de la Policía Local de Medina del Campo, Juan Manuel González, inspector, buenas noches. Hola, buenas noches Javier. Vamos a analizar lo que ha sido un fin de semana donde todos ya hemos sentido esa sensación de semilibertad cuando hemos podido ya hacer un poquito de ejercicio, algo de paseo, pero resulta que nos encontramos con algo más de 17 denuncias y un detenido. ¿Cómo es posible que pase todo esto? Bueno, pues teniendo en cuenta que se ha permitido la salida de personas para más actividades de las que estaban durante este mes y medio pasado, que todos hemos estado cerrados en casa, pues bueno, puede llamar la atención, pero relativamente estadísticamente son pocas. Todos hemos visto con el buen tiempo que Medina ha salido muchísima gente este fin de semana, casi todas dentro de lo que son las normas permitidas del estado de alarma y la fase cero que es en la que estamos. Entonces, bueno, son comportamientos, algunos de ellos reincidentes incluso, que, bueno, pues se podrían haber dado perfectamente en la etapa anterior. Entonces, los datos desde Policía se valoran positivamente y se sigue pensando, porque los datos, las cifras están ahí, que los ciudadanos de Medina están cumpliendo mayoritariamente las normas que nos están llegando. Por ejemplo, ¿podemos conocer detalles a la persona que se ha detenido, que ha sido reincidente, por ejemplo? Bueno, pues ese caso en concreto fue una identificación en la noche del sábado que se detectó a un grupo de jóvenes cerca de allí, de la avenida del Quinto Centenario. Se les fue a identificar para requerir qué estaban haciendo ahí, en principio incumplían, porque eran un grupo de jóvenes, de tres o cuatro jóvenes. Uno de ellos no iba identificado. Claro, a la hora de pedirse la identificación, pues hizo amago de incluso irse corriendo y se negó y resistió activamente a la identificación de los policías, pues que no hubieron otra que tuvieron que detenerle, claro, porque esa persona, por los motivos del estado de alarma, pues entraba dentro de los parámetros. Hemos visto imágenes en Madrid, bueno, que llaman cuando menos la atención, ¿no? Un botellón como si fuese San Isidro. Bueno, ¿aquí en Medina hay también algún tipo de aglomeración de gente joven, tipo botellón, ha habido aquí en Medina o no? Aparte de eso, esta puntualización que está usted comentando ahora mismo. No, no se ha detectado ninguna concentración de jóvenes, pues en este caso botellón, o lo que podríamos definir, o en un local, o en alguna peña que otras veces se puede localizar. No hemos actuado en ninguna de estas ocasiones. Esto que he contado, pues sí que hemos intervenido en otro parque, también en una tarde de los días del fin de semana, en las que se localizó también otro grupo de jóvenes que no debían estar ahí, se procedió a su identificación para sanción y ya está. Entonces, de esas 17 denuncias, un grupo numeroso es a estos dos grupos de jóvenes que sí que se detectó incumpliendo el estado de alarma. Y estas denuncias, ¿cómo se tramitan? ¿Llegan a su delegación de gobierno y luego allí las envían a los domicilios? ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, pues ahora mismo en su delegación de gobierno seguro que tienen bastante trabajo porque tienen que estar tramitando todos los expedientes sancionadores de la provincia, no solo de Medina, sino de los que se produzcan en Valladolid y en todos los pueblos, porque también Guardia Civil en sus demarcaciones pone denuncias con motivo del estado de alarma. Pues al instructor, que en este caso será un técnico, supongo que licenciado en derecho, posiblemente le llegará esta denuncia, valorará si los motivos de la denuncia se ajustan a lo que está recogido en el estado de alarma y la ley de protección de seguridad ciudadana, que es la que se está aplicando en este caso, y si procede, pues notificará a esa persona el inicio del expediente sancionador. Esa persona podrá alegar lo que estime oportuno y posteriormente se tendrá o no en cuenta y se sancionará con una resolución, en este caso posiblemente económica, una multa económica. Bueno, pues para no sufrir ningún tipo de denuncia ni propuesta, porque no son denuncias, son propuestas para sanción. Son denuncias. Propuestas para sanción, denuncias. Sí. Para que no nos pase eso, ¿qué normas debemos de cumplir? A ver, por ejemplo. En la fase en la que estamos. Sí, sí, ahora mismo. Fase cero, que estamos hasta el próximo lunes. Pues siguen en pie todas las medidas vigentes hasta ahora del estado de alarma, pues las salidas permitidas son las salidas que ya había antes, que son a comprar productos de alimentación, a la farmacia, a sacar al perro o a la mascota a hacer sus necesidades, bueno, todas las que habéis ido recordando, gracias también a los medios de comunicación, que todos los días vais recordando a los ciudadanos esas medidas, y bueno, las conocemos todos porque ya llevamos dos meses de confinamiento. En la fase cero, que se empezó desde el sábado pasado, pues bueno, se ha permitido un poco una mayor libertad de movimientos. En este caso, pues bueno, están permitidos la práctica deportiva no profesional, en este caso, pues la persona que quiera hacer footing, correr o andar en bici, puede hacerlo de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche. Un matín, por ejemplo, ahora mismo a mí me apetece ir a hacer un poquito de footing, un poquito de carrera, ¿qué tiene que ser? ¿Un kilómetro de mi domicilio o es libre el poder ir a correr? La actividad deportiva no tiene límite de tiempo dentro de esas franjas que hemos dicho y de distancia el límite es el término municipal. Entonces una persona podría hacerse una carrera de 10 kilómetros siempre que no salga del término municipal. O sea, yo podría ir, por ejemplo, desde Medina del Campo hasta... Cuatro caminos. ...hasta el balneario, ¿podría ir a correr? Sí, sí. Ojo, bueno, es que el balneario ya pertenece a... Sí, tiene... ...a Campillo, creo recordar. La ermita, el camino que de entrada, el camino de adoquines que de entrada al balneario, la ermita pertenece a Campillo, eso es. Por lo tanto, ya estaríamos incumpliendo las normas, ¿no? Si hubiese un policía ahí, nos puede denunciar al sancionario. Entonces, bueno, hay que ir el camino, el camino que hay por fuera del balneario sí que está dentro del término de Medina. Bien, ahora eso para la gente que va a correr. Y en bicicleta, ¿no? Las dos cosas. Sí, en bicicleta o el deporte que sea, que claro que, bueno, aquí son los más practicados. Sí. El running, que se llama ahora, que es el footing o el atletismo de otras ocasiones y el ciclismo. Una segunda parte. Las personas que van a andar, que van de paseo, pueden salir también, por ejemplo, por el carril bici que conocemos todos, carretera de las Salinas, pueden salir por ahí o no. O tiene que ser un kilómetro de su domicilio. ¿Qué pasa ahí? Aquí tenemos que diferenciar lo que es el paseo en sí, pues una persona que salga a pasear, que se lo tome como, no como una actividad deportiva, y la marcha o el paso ligero o paso rápido, que muchas personas, pues sí que se hacían muchos kilómetros andando y es una actividad deportiva. Entonces, el policía puede identificar a una persona que esté con sus vaqueros y su ropa, porque aquí todos estamos hablando de indicios. El policía tiene que hacer preguntas para valorar. Si vemos a una persona que está con una ropa que no adecuada, una actitud que no parece que esté haciendo deporte, sino que va charlando con otras personas, pues eso entendemos que es un paseo. Entonces, podríamos denunciarle si está más de un kilómetro de su domicilio. Otra persona que veamos en chándalo, en pantalón corto, a un paso rápido, que no llega a correr, pero lleva una marcha rápida, pues puede entenderse como una actividad deportiva, porque muchas personas, si más a cierta edad, o por recomendaciones médicas, es lo único que pueden hacer. Entonces, vamos a entrar a valorar caso por caso. Entonces, podríamos diferenciar lo que es un paseo, pues un paseo de ocio, de esto que separa uno un escaparate o a charlar, pues eso no está permitido a más de un kilómetro, pero una marcha deportiva, pues podría entrar dentro del deporte. O sea, que si alguien va por el carril bici, por una mujer, por poner un ejemplo, con un vestido de tacones, como que el deporte no va a hacer. Pues no, o andando a un paso muy despacito, si no tiene una justificación médica que solo puede ir a esa velocidad, pues podría ser sancionada, porque si no, no se consideraría deporte, porque para ir a esa marcha puede hacer ese recorrido a un kilómetro de su domicilio. Pero, por ejemplo, Rajoy sí que podría, esa marcha que lleva Rajoy tan acelerada, si sí que podría, no hay ningún problema. Pues en principio, sí, pero ya, como digo, en caso de duda, los policías van a indagar y van a preguntar y van a hacer todas las averiguaciones oportunas para ver si se está haciendo deporte efectivamente o se nos quiere engañar y se ha salido a andar y no es una actividad deportiva. Bueno, dejamos ese horario de las personas que pueden salir de paseo o bien hacer algún tipo de deporte para marcharnos a los mayores de 70 años. Así es, los mayores de 70 años podrían salir de casa entre las 12, de 10 de la mañana, que es cuando acaba el, para no coincidir en las franjas horarias, de 10 a 12, esas dos horas, y de 7 a 8 de la tarde. En esos momentos, pues, estas franjas se han estipulado para no coincidir las franjas de edad y, sobre todo, para proteger a estas personas que son las más vulnerables. Entonces, bueno, lo que hemos detectado en Medina también es que se está cumpliendo. Se detecta a personas de mayores de 70 años a veces fuera de esas franjas de edad porque esas franjas son para darse el paseo. Ese paseo que estamos diciendo que se pueden dar es para poder darse ese paseo a un kilómetro de sumicilio. ¿Se detecta a personas fuera de esas franjas? Pues sí, estamos detectando que van a comprar, que van al médico, que van a la farmacia. Entonces, siempre se pueden, son compatibles con el resto de actividades que ya estaban permitidas. Hay que tenerlo en cuenta. Y luego después tenemos la última franja de edad, que son los niños de 11 de la mañana a 7 de la tarde. No, de 12 a 7 de la tarde. De 12 a 7 de la tarde, toda esa franja de edad es cuando van a poder sacar las familias a sus hijos, que como ya sabemos, de momento solo puede salir uno de los progenitores con hasta tres niños, respetando siempre también lo del kilómetro, la hora, una hora, y los parques infantiles están cerrados, pero no pueden realizar juegos de grupo, ni estar con otros grupos de niños jugando. Entonces sería ese paseo, esa actividad deportiva que hace el niño, irse para casa, claro. Yo me imagino que tenemos que apelar todos un poco a la responsabilidad de las personas, ¿no? Porque, ¿cómo va la policía a controlar una hora que esté un niño en la calle? Es imposible. No va a estar un policía detrás de cada niño. Claro, como bien dices, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si no es con la responsabilidad personal de cada ciudadano, estas medidas van a ser imposibles a controlarlas por la policía. Tenemos que tener en cuenta que en Medina normalmente estamos tres policías locales trabajando en la calle, pues dos o tres también de policía nacional. Entonces, bueno, Medina tiene 21.000 habitantes. Si todos incumplieran estas medidas, pues tendríamos que estar denunciando a toda la población. No tendríamos capacidad. Si no es con la responsabilidad personal en los comportamientos de cada uno, no se va a poder cumplir. Nosotros sí que estamos denunciando y, como bien vais facilitando, nosotros os damos datos periódicamente, actitudes que están incumpliendo, que muchas veces son las más llamativas, pero es de la forma que se puede controlar. Yo creo que el comportamiento de los ciudadanos de Medina está siendo muy cívico. Están cumpliéndose de forma general todas las normas que nos van marcando del Ministerio de Sanidad, sobre todo, que es el que más está sacando en este sentido. Y, bueno, si se cumplen en Medina y se ve que el número de infectados no sube, sobre todo aquí en la zona médica que pertenece al centro de Medina, posiblemente podamos pasar a las fases según está planeado o incluso antes. Entonces, invito a todos los ciudadanos de Medina que sigan cumpliendo como han cumplido hasta ahora. El próximo lunes comienza una nueva fase y cada fase hay muchas incógnitas, muchas dudas. Por ejemplo, ¿cuál que va a pasar cuando vamos a poder ir a tomar algo a una terraza de un bar? ¿Dentro de estos horarios de 7 de la mañana a 10 y de 8 a 11? ¿Cuándo podemos ir? ¿Los mayores pueden ir a tomar un café de 10 a 12 y de 7 a 8? Bueno, pues vamos a esperar a ver cómo es la siguiente fase, porque, como estamos viendo, siempre se está apurando mucho con esos flecos de pase de una fase a otra y suele ser durante el fin de semana. Entonces, vamos a esperar a este fin de semana, supongo que esperarán a ver los datos de contagiados y fallecidos el Gobierno para tomar unas medidas más drásticas u otras, un poco más de relajación. Entonces, la fase 1 sí que lo que va a conllevar es la apertura un poco más del comercio minorista. Hostelería va a poder empezar a abrir en un tanto por ciento, con un aforo limitado, pero todo eso va a ir en función, yo creo, de las cifras que vayan dando esta semana. Entonces, los flecos para horarios o un poco afinar más, pues serán durante este fin de semana, supongo. Ahora ya, como ya los niños pueden salir de casa, ya la policía ha dejado de ir a sus domicilios, no a visitarles el cumpleaños, ¿no? Sí, fue una labor que yo creo que fue una muy buena labor de acompañamiento a los niños, una iniciativa del programa Agente Tutor, porque trabaja con los menores todo el año, entonces, pues se dio, lo planteó como una necesidad de esos niños, hacerselo más llevadero, o sea, un bienestar psicológico también para ellos, porque les hacía incluso mucha ilusión que se transmitía también a sus padres. Pero claro, con la salida de los menores a la calle, la posibilidad de salir y de tener todos los días la posibilidad de un poco de despejarse, pues ya no se veía ese sentido. De hecho, bueno, en las calles ya se ve mucho más movimiento, un poquito cada vez más, entonces entendimos que no era necesario y se paralizó a partir del domingo, claro. Creo que va a salir a la calle un tipo de publicación donde van a estar ahí los niños con los cumpleaños y todo por parte de la policía, lo recaudado se va a repartir para las residencias de Medina, creo que recordar, porque además tengo prevista una entrevista esta semana para hablar del tema. Sí, al parecer, pues como hubo momentos muy emotivos, que muchos de ellos fueron recogidos en fotografía, se va a hacer un libro en el que, pues bueno, no se va a hacer sin ánimo de lucro y con todos los beneficios, en principio, a repartir entre las residencias de Medina, que son las que más lo van a necesitar, porque van a tener que posiblemente tomar muchas medidas para intentar salvaguardar en todos estos meses que nos quedan, y sobre todo de cara al otoño, que puede ser también, pues que bueno, puede que sea un repunte. Entonces, vamos a ver si entre todos ayudamos a esas residencias y que se pueda salir cuanto antes también ellas de esta situación. Yo recuerdo en estos casi dos meses de confinamiento, he acudido con la policía local en, creo que son tres o cuatro ocasiones, a diferentes puntos, como ha sido el hospital, he estado en dos o tres ocasiones, he estado también en dos empresas, como era Iberesnat y como era Patatas Meléndez, y yo siempre he visto por parte de los medinenses, y primero la policía, agradeciendo a todos los sanitarios, pero después los medinenses, a la policía, con sus aplausos, siempre, ¿no?, la buena labor que han ejecutado tanto local como nacional. A ver, sí, nosotros nos hemos sentido muy arropados, porque muchas veces, pues, por nuestro trabajo, a lo mejor, en algunas ocasiones no somos valorados, porque al final tenemos que denunciar a los ciudadanos, que tampoco es plato de nuestro gusto, pero simplemente lo hacemos por hacer cumplir la ley y por velar por el interés general. Pero en esta ocasión, pues, bueno, yo puedo hablar de la plantilla de Medina de Policía Local, que ha respondido, desde luego, con todo, con todo, han estado al 100%, al 120%, y los ciudadanos de Medina se han comportado, pues, como he dicho, generalmente muy bien, entonces, no podemos también nosotros que agradecer que nuestro trabajo no sería el mismo ni sería fácil sin que los ciudadanos hubieran cumplido. Yo creo que esto ha sido, ha servido un poco de catarsis para Medina, para la sociedad, para sentirnos más comunidad, más unidos como vecinos, ciudadanos, con nuestra administración, con nuestro tejido empresarial. Un poco ha sido, hemos visto que la sociedad en sí, pues, yo creo que se ha valorado unos a otros, los sectores también, el sector de la alimentación. Bueno, espero que esto sirva también para mejorar como comunidad. ¿Habla en pasado? Es decir, sí, porque ha servido, ha servido. ¿Ya hemos vuelto a la nueva normalidad, por lo menos la policía? ¿Ya han vuelto los agentes a los que tienen que estar? No, pero bueno, hablo en pasado porque tengo la sensación de que lo más duro ha pasado, o quiero pensarlo. Si seguimos en la misma línea, ya digo, todos los ciudadanos cumpliendo, y los sanitarios también, a quien le competa, pues, reforzándolas a los centros de salud, a los hospitales, para que tengan una capacidad de respuesta mayor, los medios materiales que hagan falta, una vez que la administración se ponga en marcha también al 100%, pues, bueno, yo, es una sensación, hablo por mí, veo lo más negro pasado ya. Creo que se puede ver luz al final del túnel. En Medina, ¿ha habido algún tipo de robo, algún tipo de incidencia que la policía tiene que actuar al margen, ¿no?, de lo que estamos comentando, de lo normal que es estos días, pues, esa gente se asaltaba en confinamiento. ¿Ha habido más robos de lo normal, menos robos, no ha habido robos, incidencias? Bueno, el resto de incidencias casi se han visto muy afectadas por esto, porque teniendo a los efectivos como hemos tenido trabajando, el 112, por ejemplo, y en nuestro teléfono, no ha dejado de funcionar ni para atender otro tipo de avisos, pero han bajado, se han reducido muchísimo. El hecho de no haber gente en la vía pública, pues, ha evitado muchas intervenciones, pues, por ejemplo, un fin de semana, que podía haber una pelea o una alcoholemia o algo, claro, al no haber movimiento, todas esas incidencias no han ocurrido. Sí que ha habido, o sea, se ha detectado, pues, en estos dos meses que llevamos, pues, alguna denuncia de algún robo en alguna nave, a lo mejor, que han entrado pequeños hechos, o alguna llamada en algún domicilio de riñas familiares, sobre todo, riñas familiares, claro, estando conviviendo todo el día con las personas que habitualmente, a lo mejor, pues, las ves unas horas, pues, si hay un conflicto previo, pues, a lo mejor es un... Pero, bueno, no ha habido que lamentar tampoco grandes intervenciones, lesiones graves, detenidos por una agresión, a lo mejor, por violencia de género. No, no hemos tenido una relevancia especial. Casi el estado de alarma ha absorbido todo eso, pero yo creo que por eso, por la falta de movilidad de las personas, entonces, se ha rebajado todo, claro. En otras circunstancias, estaríamos hablando ahora mismo, por ejemplo, del plan ferial, estaríamos hablando ya del tor de la ferial, sería el 16 de junio, justamente en un mes, pero ya todo eso ha quedado, ha pasado, no, un segundo plano, es que no están en los planes, de momento, de ese tipo de... ¿Ha desaparecido? ¿San Antolín tampoco ya se plantea lo lejos por parte de la policía? Bueno... ¿Tampoco se llama renacentista, por ejemplo? Esas son decisiones que supongo que tomará el equipo de gobierno en base a las normas que vengan sanitarias y las normas que se puedan hacer de eventos o de aforos y las decisiones que se tomen estarán basadas en lo que se pueda hacer y lo que no. Bueno, parece ser que a lo mejor en San Antolín sí que se podría hacer alguna actividad, no lo sé, que de aquí a septiembre. Lo que pasa que, bueno, a corto plazo, claro, el verano que ahora empezaban muchísimas actividades, de ferias, de fiestas también privadas, de algún bar que hacía, solía hacer alguna fiesta, el toro de la feria, la feria renacentista, pues bueno, es a últimos mediados, últimos de agosto, pues no lo sé, quién sabe si se podrá hacer o no, porque muchos de los puestos son de alimentación, pues a lo mejor con ciertas medidas, pero claro, eso lo van, las decisiones que tenga que tomar, que se tenga que tomar, estarán basadas en lo que se pueda y lo que no se puede hacer, claro. Allí en un bando de alcaldía, pues vamos a volver un poco a una mínima normalidad, porque el domingo ya tendremos mercadillo, pero ojo, no mercadillo de venta de ropas y zapatos, realmente va a ser lo que es la alimentación, ¿verdad? Así es, son los productos que se pueden vender, que son de alimentación exclusivamente, otro tipo de productos que no se van a poder vender, o sea, las personas que no vayan a comprar ropa o calzado, porque no va a haber, no se van a montar esos puestos, solo son de ropa, digo de alimentación. Los puestos que se montan normalmente al lado del mercado de las redes carnicerías y los que se montarán arriba. Siempre guardando unas medidas de seguridad, pues los puestos no pueden estar juntos, entre puestos tiene que haber una distancia, entre las personas también, tendrán que estar separadas por dos metros, nosotros estaremos reforzados al servicio para vigilar que se cumplan esas medidas y bueno, espero que vaya con normalidad y poco a poco, la semana siguiente, a lo mejor, pues se pueden, posiblemente se podrá montar algún puesto más. Pues tenemos que concluir, tenemos que dejarlo aquí, pero sí una última pregunta, porque yo estoy viendo que hay vehículos que tienen que pasar la ITV y no pueden, es lógico, no se puede desplazar y mucho menos si tienes pensado ir a Arévalo, hasta dentro de dos meses casi ni puedes ir a Arévalo, ¿no? ¿Estos vehículos pueden ser sancionados por parte de la policía por no tener la ITV al día? No, ahora mismo los plazos de ITV están paralizados, las normas que nos han dado ahora mismo es que desde que finalice el estado de alarma habrá, tendrán tiempo de sobra esas personas para pasar la ITV, creo que son 60 días, se les dará para poder pasar la ITV, o 30, 30 días para pasar la ITV después, entonces, bueno, que no se preocupe quien tenga la ITV caducada porque no se le podrá sancionar por eso, lo que sí recomiendo, la ITV no es más que una inspección técnica de que el vehículo está en condiciones, eso no es IME para que el ciudadano que tenga que cambiar las ruedas al coche las tenga que cambiar, o si tiene un foco roto lo tiene que cambiar porque esas normas siguen vigentes, la única que no es que la ITV, que es un trámite administrativo, pues no, no se podrá sancionar si está caducada, pero si el vehículo no reúne las características técnicas de seguridad exigibles, sí que se le podrá denunciar o inmovilizar incluso, no por el hecho de la ITV, sino por el hecho de que tenga el parabrisas roto, una luz hundida, etcétera. Yo no sé si leía yo, antes de ayer, que todos los días, todos los meses, suelen pasar como un millón y medio de vehículos, un millón ochocientos mil vehículos la ITV en España, yo me imagino que ahora solo multiplicamos por tres meses, pues son cinco millones de vehículos para pasar un poco tiempo, o sea, va a ser algo que va a estar colapsado, dicen, va a estar colapsado por meses, bueno, pues tendrán posiblemente, no sé, pero preveo a lo mejor que haya una prórroga de ese plazo que den, y claro, las ITV, las estaciones de ITV tendrán que reforzarse, porque si no, pues lo que dices, no va a poderse sacar, normalmente muchas veces en ciertas épocas ya costaba una cita a corto plazo, pues ahora más, entonces, bueno, espero que se tomen medidas para que todos los ciudadanos puedan pasar la ITV en condiciones, porque, como digo, lo único que hace esa inspección es poner en valor, comprobar que cumple las medidas de seguridad ese vehículo para poder circular, entonces, es fundamental que esa inspección se pase. Y luego, los propios ingenieros que pasan la ITV, bueno, pues van a entrar en el vehículo, van a tocar el vehículo, hay que desinfectar el vehículo, ¿qué hay que hacer? O sea, que hay una serie de incónditas ahí que... Claro, bueno, las medidas que tendrán que tomar serán posiblemente, pues con todas las medidas de seguridad, han sido oportunas. Juan Manuel González, es el inspector jefe de la policía local, muchísimas gracias, enhorabuena por la labor que han hecho todos los agentes, que han estado todos, no al 100%, al 120%, porque, yo he hablado con alguna gente, no es que he estado de noche y entro a la tarde, pero si no han pasado ni ocho horas, es que estamos así, estamos ahí trabajando, duplicando nuestros esfuerzos, hay que tener en cuenta, pues somos una plantilla corta, y el servicio que teníamos que prestar, pues era fundamental, entonces los policías no se han echado para atrás, y desde luego han cumplido, han cumplido con lo que se les exigía, y yo creo que con nota alta. O sea, que todo lo que se hablaba entonces, hace un tiempo, que cuando no cobraban, no, que no quieren trabajar, es que cuando cobran poco, que estaban de manifestaciones, que estaban de, todo eso ha quedado claro, que cuando tienen que trabajar, están ahí los primeros, ¿no? Así es. O sea, Juan Manuel, muchas gracias, y enhorabuena. Gracias, Javier, a vosotros. Gracias, Gracias, Gracias,